¡Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más! ¡Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorabamos más! ¡Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorabamos más! ¡Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorabamos más! ¡Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorabamos más! ¡Qué triste! Todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor, en tu amor ¡Qué consigo ayudarme a vivir! ¡Qué consigo ayudarme a vivir! ¡Qué posible! Hoy quiero saborear mi dolor No pido compasión y piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad Qué triste Todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir 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 Casi todos sabemos querer Pero poco sabemos amar Es que amar y querer no es igual Amar es sufrir Querer es gozar El que ama pretende servir Y el que ama su vida la da Y el que quiere pretende vivir Y nunca sufrir Y nunca sufrir Y el que ama no puede pensar Y el que ama no puede pensar Todo lo da, todo lo da Y el que quiere pretende olvidar Y nunca llorar, y nunca llorar El querer pronto puede acabar El amor no conoce el final Es que todos sabemos querer Pero pocos sabemos amar ¡hhhh! El amor no conoce el final El amor es el cielo y la luz No hay muchos temas El amor es total plenitud Es el mar que no tiene final, es la gloria y la paz Es la gloria y la paz El querer es la carne y la flor Es buscar el oscuro rincón Es morder, arañar y besar, es deseo fugaz, es deseo fugaz El que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da El que quiere pretende olvidar y nunca llorar, nunca llorar El querer pronto puede acabar, el amor no conoce el final Es que todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar El que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da El que quiere pretende olvidar y nunca llorar, nunca llorar El querer pronto puede acabar, el amor no conoce el final Es que todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar No dejabas de mirar, estabas sola Completamente bella y sensual Algo me arrastró hacia ti como una ola Y fui y te dije hola, ¿qué tal? Esa noche entre tus brazos caí en la trampa Casaste al aprendiz de seductor Y me diste de comer sobre tu palma Y me diste de comer sobre tu palma Haciéndome tu humilde servidor Que dura mirar, hay que ver cómo es el amor Que vuelve a quien lo toma Gavilano, paloma Pobre tonto, ingenuo charlatán Que fui y te dije hola, que fui y te dije hola, que fui y te dije hola Por querer ser Gavilano Amiga, hay que ver cómo es el amor Que vuelve a quien lo toma Gavilano, paloma Fui bajando lentamente tu vestido Y tú no me dejaste ni hablar Solamente suspirabas, te necesito Abrázame más fuerte, más Al mirarte me sentí desengañado Solo me dio frío Un poco calor Lentamente te solté de entre mis brazos Y dije estate quieta, por favor Amiga, hay que ver cómo es el amor Que vuelve a quien lo toma Gavilano, paloma Pobre tonto, ingenuo charlatán Gavilano, paloma Pobre tonto, ingenuo charlatán, que fui paloma por querer ser Gabila. Qué difícil es cuando las cosas no van bien, tú no estás feliz y eso me pasa a mí también. Porque hemos perdido la frescura del amor, el respeto por los dos, discutiendo cada instante sin razón. Qué difícil es hablarte y tú no comprender, conversar a lo mismo y enfadarnos otra vez. ¿Por qué no me dejas que me vaya por un tiempo sin decirme que al momento te vas a quitar la vida si me voy? Hoy, pero antes déjame decirte que te quiero, que tu amor es la única cosa que yo tengo. Y me voy de tu lado porque no quiero perderlo, lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo. Tiempo para poder curar nuestras heridas, tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas. Tiempo para saber si tú me necesitas, tiempo para saber si me quieres, tú no me olvidas. Qué difícil es hablarte y tú no comprendes, conversar a lo mismo y enfadarnos otra vez. ¿Por qué no me dejas que me voy por un tiempo sin decirme que al momento te vas a quitar la vida si me voy? Tiempo para saber si me voy por un tiempo sin decirme que al momento te vas a quitar la vida si me voy por un tiempo sin decirme que al momento te vas a quitar la vida si me vas a quitar la vida. Sólo es tiempo Tiempo para poder curar nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas Tiempo para saber si tú me necesitas Tiempo para saber si me quieres Oh, me olvidas Oh, me olvidas Anda y ve, te está esperando Anda y ve, no lo hagas por mí Que al fin y al cabo somos solo amigos Anda y ve, te veo nerviosa Anda y ve, y que sientas con él Lo que en su día tú sentías conmigo Pero lo dudo Conmigo te vestías en el aire Volabas en caballo blanco el mundo Y aquellas cosas no podrán volver Y es que lo dudo Porque hasta a veces me has llorado con un beso Llorando de alegría y no de miedo Y dudo Y dudo que te pase igual con él Igual con él Anda y ve, anda y ve Anda y ve, te está esperando Anda y ve, no lo hagas por mí Que al fin y al cabo somos solo amigos Anda y ve, te veo nerviosa Anda y ve, anda y ve Anda y ve, y que sientas con él Lo que en su día tú sentías conmigo Pero lo dudo Conmigo te vestías en el aire Volabas en caballo blanco el mundo Y aquellas cosas no podrán volver Y es que lo dudo Porque hasta a veces me has llorado con un beso Llorando de alegría y no de miedo Y dudo que te pase igual con él Pero lo dudo Pero lo dudo Conmigo te vestías en el aire Volabas en el aire Volabas en caballo blanco el mundo Conmigo te vestías en el aire Y no de miedo Y no de miedo Y no de miedo Y no de miedo En tus manos yo aprendí a beber agua Fui gorrión Fui gorrión Fui gorrión que se quedó preso en tu caula Porque yo corté mis alas Y el albiste que me dabas Y el albiste que me dabas Fue tan poco y sin embargo Yo te amaba Fue mi canto para ti Siempre completo Sin ti Sin ti no pude volar en otro cielo Pero me dejaste solo Confundido y olvidado Y otra mano me ofreció El fruto anhelado Lo que un día fue no será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte Desde tu albiste me cansé Vete a volar a otro cielo Y deja abierta tu caula Tal vez otro gorrión caiga Pero vale Bebé Déjame encender la luz No quiero nada Si esto hubiera sido ayer Lo tomaría La primera vez que ofreces Para que yo aquí me quede Pero sin amarte ya Que ganaría Lo que un día fue no será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte De tu albiste me cansé Vete a volar a otro cielo Y deja abierta tu caula Y deja abierta tu caula Tal vez otro gorrión caiga Pero dale De tu albiste me dejé De tu albiste me dejé De tu albiste me dejé Si me dejas ahora No seré capaz de sobrevivir Me encadenaste a tu falda y enseñaste a mi alma a depender de ti Ataste mi piel a tu piel y tu boca a mi boca Clavaste tu mente en la mía como una espada en la roca Y ahora me dejas como si fuera yo cualquier cosa Si me dejas ahora no seré capaz de volver a sentir Me alejaste de todo y ahora dejas que me hunde en el lodo Me cuesta tanto creer que no tengas corazón Que yo he sido en tu cadena de amor tan solo un eslabón Y en tu escalera un peldaño al que no te importa pisar y hacerle daño Estoy preso entre las redes de un poema Eres tú quien me puede ayudar o me condena Eres lo mejor de mi pasado Eres tú quien aún me tiene enamorado Eres tú solo tú Eres tú solo tú Si me dejas ahora mi espíritu se irá atrás de ti Cabalgará día y noche sintiéndose soñador y quijote Porque ataste mi piel a tu piel y tu boca a mi boca Clavaste tu mente en la mía como una espada en la roca Y ahora me dejas como una espada en la roca Y ahora me dejas como si fuera yo cualquier cosa Estoy preso entre las redes de un poema Eres tú quien me puede ayudar o me condena Eres lo mejor de mi pasado Eres tú quien aún me tiene enamorado Eres tú solo tú Eres tú solo tú Estoy preso entre las redes de un poema Eres tú quien me puede ayudar o me condena Eres tú solo tú 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 He renunciado a ti Definitivamente He renunciado a ti Y esta vez para siempre Te habrás fijado Que no te busco Que pase el tiempo Y no voy por tu casa Que no me ves por los sitios que pasas He renunciado a ti He renunciado a ti He renunciado a ti Porque es pura fantasía Nuestro amor Nuestro amor Ilusiones que se forjan con el tiempo Porque es tanta la distancia Porque es pura fantasía Porque es pura fantasía Nuestro amor Ilusiones que se forjan con el tiempo Porque es tanta la distancia entre los dos Que es difícil que podamos entendernos He renunciado a ti como lo hace el mendigo Ante el juguete caro que llevaría a su hijo Como las aves a las estrellas Como renuncia a ser flor lo que sierva Y cualquier hombre a volver a ser niño He renunciado a ti, he renunciado a ti Porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se forjan con el tiempo Porque es tanta la distancia entre los dos Que es difícil que podamos entendernos Porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se forjan con el tiempo Porque es tanta la distancia entre los dos Que es difícil que podamos entendernos Porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se forjan con el tiempo Porque es tanta la distancia entre los dos Que es mi canción que podamos entendernos Yo no sé qué le ha pasado Que la encuentro pensativa Ante todo indiferente Preocupada y distraída Si la miro fijamente No sostiene la mirada Como si temiera perecer Por sus ojos de la cara ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién habrá podido darle más amor? ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién habrá podido darle más amor? No la siento como antes Y en mis brazos está inquieta Una excusa tiene siempre Cuando quiero retenerla Ya son muchas ocasiones ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién habrá podido darle más amor? ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién habrá podido darle más amor? ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién habrá podido darle más amor? ¿Quién habrá borrado de su corazón? 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 Simple amigo y hablarte lo preciso delante de la gente me da coraje verte después de una mañana de loco amor sin pausa y hacer que no nos vimos me pongo como un loco. Y se me va la vida al ver que te acarician delante de mis ojos tenerme que callarme decirte hasta mañana pensar que allí en la calma disfrutarás sin mí. Quiero perderme contigo como se pierde el horizonte como las aves en la noche como la estrella y los sonidos y jamás separarnos jamás para nunca jamás. Quiero perderme contigo y verte junto a mí al despertar. Me da coraje verte igual que un simple amigo. Quiero perderme contigo y hablarte lo preciso delante de la gente me da coraje verte después de una mañana de loco amor sin pausa. Quiero perderme contigo y hacer que no nos vimos me pongo como un loco. Quiero perderme contigo y se me va la vida al ver que te acarician delante de mis ojos tenerme que callarme decirte hasta mañana pensar que allí en la calma disfrutarás sin mí. Quiero perderme contigo como se pierde el horizonte como las aves en la noche como la estrella y los sonidos y jamás separarnos jamás. Quiero perderme contigo como las aves en la noche como la estrella y los sonidos y jamás. Quiero perderme contigo como las aves en la noche como la estrella y los sonidos y jamás separarnos jamás. Quiero perderme contigo como las aves en la noche como la estrella y los sonidos y jamás separarnos jamás. Quiero perderme contigo como las aves en la noche como las aves en la noche como la estrella y los sonidos y jamás separarnos jamás. Quiero perderme contigo como las aves en la noche 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 como las aves en Seré un sueño que sí se cumplió, un potro al que nadie domó, solo los años. Un día llegará que ya no sepa qué seguir contando y entonces yo me callaré y ya me quedaré callado. Un día llegará que ya de tanto que cante de tanto, mi voz ya no será mi voz, mi canto no será mi canto. Seré quien todo lo dio por triunfar, dejando su vida al pasar, hecha a pedazos. Seré un sueño que sí se cumplió, un potro al que nadie domó, solo los años. Seré un hombre que no pudo más, un viejo gavilán cansado, echando a las palomas paz. ¡Gracias! 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 Y que llegamos juntos a vivir algo importante. Me temo que lo suyo es un error, yo estoy desde hace tiempo sin amor y el último que tuve fue un borrón en mi cuaderno. Usted me cuenta que hasta le robé que no se fuera y que su adiós dejó a mi corazón sin primavera. Que anduve por ahí de bar en par, llorando sin podérmela olvidar, gastándome la piel en recordar su juramento. Perdón, perdón, no la quisiera lastimar, tal vez lo que me cuenta sea verdad. Lamento contrariarla, pero yo no la recuerdo. Que anduve por ahí de bar en par, llorando sin poderme. Que anduve por ahí de bar en par, llorando sin podérmela olvidar, gastándome la piel en recordar su juramento. Perdón, 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 perdón. No la quisiera lastimar, tal vez lo que me cuenta sea verdad. Lamento contrariarla, pero yo no la recuerdo. Perdón, 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 perdón Me he enredado tanto en amores, he querido sin medida Siempre he sido loco por ellas, las mujeres de mi vida Me entregué de cuerpo entero, en las cosas del querer Para mí todo lo bueno, tiene cara de mujer No me importa que me digan mujeriego, yo las amo, yo las quiero Aunque pueda parecer aventurero, yo las amo, yo las quiero Las que ríen, las que lloran, las que sueñan, las que aprenden, las que enseñan Las que viven con los pies sobre la tierra, las tranquilas, las de guerra No me importa que me digan mujeriego, yo las amo, yo las quiero Aunque pueda parecer aventurero, yo las quiero, de verdad Me he enredado tanto en amores, he querido sin medida Siempre he sido loco por ellas, las mujeres de mi vida Me entregué de cuerpo entero, en las cosas del querer Para mí todo lo bueno, tiene cara de mujer No me importa que me digan mujeriego, yo las amo, yo las quiero Aunque pueda parecer aventurero, yo las amo, yo las quiero Las que ríen, las que lloran, las que sueñan, las que aprenden, las que enseñan Las que viven con los pies sobre la tierra, las tranquilas, las de guerra No me importa que me digan mujeriego, yo las amo, yo las quiero Aunque pueda parecer aventurero, yo las amo, yo las quiero No me importa que me digan mujeriego, yo las amo, yo las quiero No me importa que me digan mujeriego, yo las amo, yo las quiero No me importa que me digan mujeriego, yo las amo, yo las amo Eso que tú me pides es imposible Yo sé que no he nacido para rey, ni para príncipe Tú quieres admirarme, te has confundido No sirvo para estar en un altar, ni ser tu ídolo Recuerda cuántas veces te lo dije, cuántas veces te advertí Y soy así, así nací y así me moriré Con todos mis defectos ya lo sé Nunca te engañé, nunca te mentí, nunca lo negué Soy así, soy así, soy así, soy así Y sé muy bien que nunca cambiaré Y acepto mi destino tal cual es Nunca te engañé, nunca te mentí, nunca lo negué Eso que tú me pides es imposible Nunca seré tu ángel del edén, menos tu tíjere Quieres que pise el suelo, yo no podré jamás Siempre estar en el aire corazón, como las águilas Recuerda cuántas veces te lo dije, cuántas veces te advertí Y soy así, así nací y así me moriré Con todos mis defectos ya lo sé Nunca te engañé, nunca te mentí, nunca lo negué Soy así, soy así, y sé muy bien que nunca cambiaré Y acepto mi destino tal cual es Nunca te engañé, nunca lo negué Nunca te mentí, nunca te mentí Nunca te mentí, soy así, así nací y así me moriré Con todos mis defectos ya lo sé Nunca te engañé, nunca te mentí Amor como el nuestro, no hay dos en la vida Por más que se busque, por más que se esconda Tú duermes conmigo toditas las noches Te quedas callada sin ningún reproche Por eso te quiero, por eso te adoro No eres en mi vida todo mi tesoro A veces regreso borracho de angustia Te lleno de besos y caricias mustias Pero estás dormida, no sientes caricias Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Más luego despierto, tú no estás conmigo Solo está mi almohada A veces te miro callada y ausente Y sufro en silencio como tanta gente Quisiera gritarte que vuelvas conmigo Que si aún estoy vivo, solo es para amarte Pero todo pasa y a los sufrimientos Como a las palabras se las lleva el viento Por eso regreso borracho de angustia Te lleno de besos y caricias mustias Pero estás dormida, no sientes caricias Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Más luego despierto, tú no estás conmigo Confundí tu piel de nácar con la mañana Confundí tus ojos verdes con agua clara Tu cabello por la noche Y tu cuerpo por mi almohada Yo estaba soñando y tú a mi lado acurrucada Me perdí en tu vientre cuando aún dormías La sorpresa abrió tus ojos y se hizo el día Se rompesó en tus labios Por si acaso me reñías Sin ti ni tu cuerpo pues el alba nos veía Buenos días amor, amor, amor Que tiene tu calma Que ha perdido el color Que ha perdido el color, amor, amor Y no dice nada Que me acabó tu piel de nácar azul Y no he encontrado a una mujer como tú Buenos días amor, amor, amor Que tiene tu cara Que ha perdido el color, amor, amor Y no dice nada He viajado tu piel de nácar azul Y no he encontrado a otra mujer como tú Abandonada la suerte de la mañana Escondiste tus temores bajo la almohada Sé que estabas enfadada Pero no dijiste nada Abandonada la suerte de nácar Buenos días amor, amor, amor Que tiene tu cara Que ha perdido el color, amor, amor Y no dice nada He viajado tu piel de nácar azul Y no he encontrado a una mujer como tú Y no he encontrado a una mujer como tú Buenos días amor, amor, amor Que tiene tu cara Que ha perdido el color, amor, amor Y no dice nada He viajado tu piel de nácar azul Y no he viajado tu piel de nácar azul Que ha perdido el color, amor, amor Y no dice nada Cuando vayas conmigo no mires a nadie Que tú sabes que yo no consiento un desaire Que me sienta muy mal, que tú vuelvas la cara Cuando tienes al lado quien tanto te ama Cuando vayas conmigo no mires a nadie Que alborotas los celos que tengo del aire Que me sienta fatal cuando alguien que pasa Por un solo momento distrae tu mirada Cuando vayas conmigo ve apoyada en mi hombro Escuchando el latido que lleva mi sangre tan solo Cuando vayas conmigo Nada debe importarte Que tu mundo se encierre en tu amor y mi amor Cuando vayas conmigo no mires a nadie Que tú sabes que yo no consiento un desaire Que me sienta muy mal, que tú vuelvas la cara Cuando tienes al lado quien tanto te ama Cuando vayas conmigo no mires a nadie Que alborotas los celos que tengo del aire Que me sienta fatal cuando alguien que pasa Por un solo momento distrae tu mirada Cuando vayas conmigo ve apoyada en mi hombro Escuchando el latido que lleva mi sangre tan solo Cuando vayas conmigo Nada debe importarte Que tu mundo se encierre en tu amor y mi amor Cuando vayas conmigo Cuando vayas conmigo Cuando vayas conmigo Cuando vayas conmigo Te apoya de mi hombro Escuchando el latido que lleva mi sangre tan solo Cuando vayas conmigo Cosas que dice la gente Decir que este amor es prohibido Que tengo cuarenta y tu veinte Que yo soy otoño en tu vida Y tú eres dulce primavera No saben que guardo un verano Que cuando te miro te quema Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Es el amor lo que importa y no lo que diga la gente Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Toma mi mano Camina conmigo Camina conmigo Mirando de frente No importa que a mi no me entiendan Y que por lo bajo comenten Que existe una gran diferencia Que tengo cuarenta y veinte Que yo tengo muchas vivencias Y tú tienes tanta inocencia No saben que nuestro secreto Es tu juventud Es tu juventud y mi experiencia Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Es el amor lo que importa y no lo que diga la gente Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Toma mi mano Camina conmigo Mirando de frente Que al fin te lo han contado No, bueno, ya conoces mis defectos Si anduve con este y con aquel Con esta y con aquella Con esto y con aquello Que te vas a deshacer de mi No, no digas nada Lo comprendo Que temes Que un hombre como yo Te va a hacer mucho mal Y eso no es cierto Yo he robado de acá parañar Cuide todo y sin medida Pero te juro por Dios Que nunca llorarás Por lo que fue mi vida Que al fin te lo han contado amor Seguro que te han dicho Pero ten cuidado Ten cuidado Que un hombre Que ha sido como yo Acaba por volver A su pasado No, no puedo responder amor Lo único que sé es que te amo Y eso, no hay fuerza ni ley que lo pueda mover Eso es sagrado Yo he rodado de acá para allá Fui de todo y sin medida Pero te juro por Dios que nunca llorarás Por lo que fue mi vida Yo he rodado de acá para allá Fui de todo y sin medida Pero te juro por Dios que tú lo pagarás Por lo que fue mi vida Yo he rodado de acá para allá 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 Me dices que te marchas y mi mundo se derrumba Me dices que ya no me quieres que te vas de mí Yo que todo me lo creo cuando tú me hablas Me siento triste porque pienso que no eres feliz Yo sé que tú me amas y que no quieres perderme Que tienes tanto miedo cuando me alejo de ti Y ya no sé qué hacer mi vida para convencerte Que yo te quiero más que a nadie Siempre te querré No me digas que te vas No me digas que te vas De qué sirven tus palabras Son mentiras nada más No me digas que te vas No me hables por hablar No me digas que te vas No me digas que te vas No me digas que te vas Te conozco y yo sé bien que nunca tú me dejarás Y si un día tú te vas Sé también que volverás No me digas que te vas Yo sé que tú me amas y que no quieres perderme Que tienes tanto miedo cuando me alejo de ti Y ya no sé qué hacer mi vida para convencerte Que yo te quiero más que a nadie Y siempre te querré No me digas que te vas No me digas que te vas De qué sirven tus palabras Son mentiras nada más No me digas que te vas No me hables por hablar No me digas que te vas No me digas que te vas Me conozco y yo sé bien que nunca tú me dejarás Y si un día tú te vas Sé también que volverás No me digas que te vas 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 De qué sirven tus palabras Son mentiras nada más No me digas que te vas No me hables por hablar No me digas que te vas No me digas que te vas No me digas que te vas Te conozco y yo sé bien que nunca tú me dejarás Y si un día tú te vas Sé también que volverás No me digas que te vas 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 Gracias.